Hello and welcome to this video. Here I am with Alfredo, my new friend, and we are going to teach you the use of HAV and HAS. Say goodbye. We have already seen it. Ya lo hemos visto antes, ya. Lo vimos el año pasado y era el verbo tener. Dice, we use HAV o HAS to show possessions. Lo usamos para demostrar que tenemos posesiones principalmente de la manera en que yo te lo estoy enseñando en este momento, ya. Para decir, tengo. Con los pronombres dice aquí yo, tú, nosotros, nosotras, ellos y ellas se usa el HAV y con el HE, SHE, IT, EL, ELLA y ESO para animales y cosas usamos el HAS más un complemento que puede ser una cantidad de objetos. Por ejemplo, yo puse aquí, I have a ball. Yo tengo una pelota o un balón. Recuerden que la palabra, la letra A significa un o una, ya. Lo vimos en clase del año pasado también. Two cards, dos autos. We have ten pencils. Tenemos diez lápices. En el caso del HE, SHE, IT, siempre va con HAS y es lo mismo. He has a toy. Él tiene un juguete. She has two dogs. Ella tiene dos perros. It has twenty-two candies. Tiene dos veintidós dulces. Y el ejercicio era muy simple. Había que completar con HAV y HAS identificando el pronombre. Principalmente hay que reemplazar el pronombre cuando no dice exactamente el pronombre. No sé si me explico. Por ejemplo, aquí dice SHE y yo veo el cuadro y sé que SHE va con HAS. Así que solo le pongo el HAS a computer. Ella tiene un computador nuevo. Ahora, como aquí dice MY HOUSE, yo tengo que reemplazar. ¿Qué pronombre le sirve a MY HOUSE? Yo sé que para animales y cosas, en este caso, una casa es una cosa, se ocupa LEAD. No pongo LEAD aquí, pero yo sé que va con HAS. Entonces queda MY HOUSE HAS four rooms. Mi casa tiene cuatro habitaciones o piezas. Ahí está solo, ahí está solo. Va con HAV. Es sencillo. I have short black curl hair. Tengo el pelo con rulos muy corto y negro. Y así. Por ejemplo, aquí dice ALL MY CLASSMATES. Estoy diciendo TODOS mis compañeros. O sea, estoy hablando de ELLOS o ELLAS. Por eso yo sé que aquí da el verbo HAVE. TODOS mis compañeros tienen acceso a WIFI. Un ejemplo. Y aquí dice, por ejemplo, MY OLD BROTHER. Estoy hablando de MI HERMANO MAYOR. O sea, estoy hablando de ELL. Por tanto, el ejercicio va con el HAS. MI HERMANO MAYOR tiene A BIG POSTER IN HIS BEDROOM. Y así sucesivamente con TODOS. Si yo digo MARIO, sé que va con... Es el pronombre ELL porque reemplaza un nombre de varón. Y queda con HAS. MARIO HAS A BIKE. MARIO tiene una bicicleta. Y en el crear oraciones era un poco más complejo, por decirlo así. Pero yo le expliqué los pasos exactos en la guía a seguir. ¿Ya? Se partía con un pronombre. Está todo aquí. Por ejemplo, yo puse WE. Luego del pronombre venía como la fórmula del verbo HAVE. O HAS. En este caso, como yo puse WE, había que poner el HAB. Luego puse un número. Podía ser con letras o con números. Yo lo puse con letras. WE HAVE FIVE NINTENDO GAMES. Y un complemento. Nosotros tenemos cinco juegos de Nintendo. Ese era el orden en que se realizaba. Yo hice otro más simple aquí con el HAS porque pedía cuatro con HAS y cuatro con HAS. Pronombre EL, HE. Verbo HAVE. En este caso, como dice HE, va con HAS. Él tiene. Y luego un complemento. Puso una cantidad. Ten pencils. Diez lápices. Vamos a repasar el negativo ahora. Que dice NEGATIVE WITH THE HAB o HAS. Para hacer las oraciones negativas, utilizaremos DON'T o DO NOT o DOESN'T. Que es DOES NOT. Es lo mismo. Y ambos se utilizan con el verbo HAVE. Esto es muy importante para que lo tengan claro. Alfredo, diles. Esto es muy importante para que lo tengan claro. Cuando hablamos de negativo, el verbo HAS no va a existir más. El HAS solo va en los positivos. IN THE POSITIVES ONES. IN THE NEGATIVE, WE DON'T USE HAS. ALWAYS HAS. Siempre HAVE. Sorry. HAVE. Con los pronombres exactamente como delante. YO, TÚ, NOSOTROS, NOSOTRAS, ELLOS y ELLAS. Va el DON'T HAVE para decir YO NO TENGO. NO TENGO. Con los pronombres EL, EL, ELLA, ESO y ESA. Se utiliza el DOESN'T HAVE. ¿Ya? El NO TENEN. Tendría ese significado. Y la fórmula estaba aquí también explicada. Pronombre más el DON'T HAVE. Más un complemento. Con los pronombres I, you, we, they. Va el DON'T HAVE. Con los pronombres HE, SHE, it. Va el DOESN'T HAVE. Luego un complemento. Yo puse I DON'T HAVE A NOTEBOOK. Yo no tengo un cuaderno. He doesn't have a book. Él no tiene un libro. Dos perros, cinco amigos. Son ejemplos simplemente. Luego salía las actividades aquí. Dice. Complete using DON'T HAVE or DOESN'T HAVE. Él no tiene. O sea, no tiene, no tiene. Va a depender de cada pronombre del que utilicemos. ¿No es cierto? Dice WE, NOSOTROS. A NEW TABLE IN THE KITCHEN. Una nueva mesa en la cocina. Yo sé que, como puse aquí arriba, sé que el WE va con DON'T. Entonces solo completo con el DON'T HAVE. ¿Ven? We don't have a new table in the kitchen. Nosotros no tenemos. Ahora, lo mismo que explicaba antes. Aparece el nombre Marcos. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo tengo que reemplazar. Como sé que Marcos es un nombre de varón, me reemplaza el pronombre HE. Yo no escribo HE aquí. Pero es como si lo dijera porque dice Marcos. ¿Ya? Dice que va con DON'T HAVE. Porque aquí me lo indica. ¿Ya? El significado en sí se va conjugando. Por ejemplo, si yo digo MARCOS DOESN'T HAVE, MARCOS NO TIENE. Si yo digo WE DON'T HAVE, NOSOTROS NO TENEMOS. Si yo dijera YOU DON'T HAVE, TÚ NO TIENES. Esa es la conjugación del verbo. Cómo se va transformando para que suene bien al español. Entonces, Marcos doesn't have a soccer ball. Marcos no tiene una pelota de fútbol. Dice Samantha. O Samantha. Sé que está reemplazando el pronombre SHE. Por tanto, VACON Vamos a copiarlo mejor y pegarlo. Más sencillo. VACON DOESN'T HAVE. Samantha no tiene two dogs. She has only one. Ella solo tiene uno. Y así sucesivamente. Ojo aquí, mira. Puse MY FRIENDS y puse MY FRIEND. Al decir MY FRIENDS, yo estoy diciendo MIS AMIGOS. Es plural. Por tanto, reemplaza el pronombre THEY. Y yo sé que va con THEY va con DON'T HAVE. A PLAYSTATION. THEY HAVE A NINTENDO. Mis amigos no tienen un PLAYSTATION. Ellos tienen un INTENDO. Un ejemplo. Pero en este caso dice MY FRIEND. Es solo uno. Puede ser MI AMIGO o MI AMIGA. Puede ser él o ella. Pero es uno de los dos. Entonces PAKON DOESN'T. MI AMIGO NO TIENE DOS GATOS. O MI AMIGA NO TIENE UN GATO. Y SE LLAMA MANCHITO. MI GATO SE LLAMA MANCHITO. Por eso puse ese gato. Dice el 9. Number 9. MY CAR. ¿Qué pronombre reemplaza MY CAR? Es un objeto. Entonces es como si dijera IT. Por tanto mi auto no tiene que ser arreglado. Está en muy buenas condiciones. Y así sucesivamente. O sea cuando está el pronombre escrito literal es más sencillo. Pero cuando no está literal tengo que reemplazar asociar. Entonces tengo que demorarme un poquitito más y pensar. Y la negativa era lo mismo. Tengo que partir con un pronombre por ejemplo. Un pronombre yo voy a poner el pronombre HE. Le di 5 con cada una. Vamos a hacer con YOU. YOU. Luego tenía que elegir el DON'T HAVE o el DOESN'T HAVE. Yo sé que el YOU va con el DON'T HAVE. ¿Ya? Tú no tienes cualquier cosa. Puedo poner un número. SIX. SIX. ¿Qué cosa? DOGS. Tú no tienes seis perros. Hagámono con SHE. SHE. Se queda con DOESN'T. HAVE. Recuerden que el HAS no existe en las negativas solo en las positivas. SHE DOESN'T HAVE SHE DOESN'T HAVE ¿Qué puede ser? A PIZZA. Porque I like PIZZA. Ella no tiene una PIZZA. ¿Ya? Eso es lo que había que hacer en esta actividad. Y espero les quede un poquito más claro. ¿Ya? Vamos a ver por último los THE QUESTIONS. Las preguntas. INTERROGATE. En esta parte yo no solo utilicé el verbo HAVE ¿Ya? Le escribí ahí que para practicar un poquito más y para ahondar un poquito más en un nuevo vocabulario vamos a hacer preguntas con cualquier tipo de verbo. ¿Ya? Entonces dice We use the words do and does in order to make questions in the present tense. O sea usamos las palabras do o does para auxiliarnos a identificar que esa frase que está ahí es una pregunta. ¿Ya? Y en pocas palabras se dividen para no leer todo y ahorrar tiempo. Se dividen los pronombres que utilizamos antes con el done el doesn't. Son los mismos pero esta vez I, you, we, they, do y he, she, it, does. Reitero que en sí estas dos palabritas te ayudan a identificar son auxiliares te auxilian te ayudan a entender que la frase que estás leyendo tú es una pregunta te está preguntando algo. ¿Ya? Y la forma que yo puse aquí la puse bien separadita do y does do más un pronombre hice un ejemplo con cada una más un verbo en presente más un complemento do, pronom, verb in present and a complement. Examples do I have a piano hice uno con have para seguir la misma línea si yo tengo un piano do you run in the park aquí ya cambié el verbo do you run in the park corres tú en el parque o en la plaza do we play video games today jugamos videojuegos hoy día do they eat all the food se comieron toda la comida ellos entonces esta palabrita te ayuda a identificar que esta es una pregunta ¿ya? y lo mismo con el does does he have a pencil in the school si él tiene un lápiz en el colegio o en la escuela does she listen to pop music si es que ella escucha música pop o does it rain in april si es que llueve en abril va al verbo it porque estamos hablando de la lluvia una cosa un objeto importante recordar los verbos en presente solo cambian cuando son oraciones afirmativas con los pronombres he she eat en las oraciones negativas y en las interrogativas el verbo nunca cambia solo se mantiene esa es una materia que aún no vemos pero la puse ahí por si acaso so we are going to check the activities activity number one complete using do or does on each sentence completo usando do o does en cada oración yo puse un ejemplo que dice do you have two english books tienes tú dos libros de inglés como aparecía el pronombre you yo sé que va la palabra do el auxiliar do fíjense que es exactamente lo mismo puede parecer complicada tanta palabra pero la clave está en the key is the pronoun la clave está en el pronombre si dice he yo sé al piro que viendo mi cuadro no voy a subir nuevamente para que si lo tienen ustedes a mano does he love spanish music si es que él ama la música española ahora nuevamente aparece un nombre entonces yo tengo que reemplazar dice mario es un nombre de varón yo sé que es el pronombre he por lo que escribo das igual si sigo bajando acá dice marcela pronombre she porque es un nombre de es un nombre femenino entonces queda das maría lo mismo a ver qué puede ser the car estoy hablando de el auto es una cosa por tanto es el pronombre it y yo sé que el pronombre it va con das dice my parents mis padres son ellos pronombre ellos es they sé que va con do y así sucesivamente dice my mother mi mamá ¿se fijan? es ella does does my mother have one pencil case si mi mamá tiene un estuche y así sucesivamente dice the machine la máquina is too expensive es muy cara como es una cosa the machine en este caso ya era un tema el verbo era is ahí fue un error mío eso debería decirlo su libro cosas que pasan como es the machine es una cosa va con das porque es el pronombre it y luego tenían que escribir o sea crear oraciones usando el do y el das cinco veces cada una cuál era la clave yo se lo expliqué bien detallado paso a paso en el cuadro o sea en el cuadro en el correo que les mando con la actividad voy a hacer un ejemplo con cada uno para que vean partida con do luego yo iba a mi cuadro de tal forma luego del do venía el pronombre yo puedo elegir cualquier pronombre vamos a poner el do we si es que nosotros un verbo puede ser cualquier pero voy a usar el hub para seguir la línea del hub do we have y un complemento voy a poner una cantidad two dogs si nosotros tenemos dos perros pueden el complemento puede ser más largo pueden agregar es para hacer la oración más rica puedo poner at home do we have two dogs at home si tenemos dos perros en la casa en nuestro hogar una con das puedo poner cualquier pronombre voy a mi cuadro de das he, she o it puedo reemplazarlo como veíamos antes por un nombre does david voy a poner no, 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 no alfredo oh, sorry let's remember that he is our assistant alfredo does alfredo work for the teacher oh, se corre ahí pero, sorry does alfredo work for the teacher si, alfredo trabaja para mi and that would be all for today espero que todo le hayas quedado un poquito más claro esa es la idea de este video voy a tratar de seguir haciendo otros videos con la otra materia para que entiendan un poquito mejor ya y eso sería todo así que les vamos a decir bye see you in the next video